Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nadie te dijo. Gracias, amiguitos, por estar ahí, ahora no sé dónde ver, por estar suscritos a estas plataformas de YouTube y de audio. ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? Estamos en un nuevo set. Los que saben dónde estamos, los de OG, Lo que nadie te dijo, los de los principios, los que viven los primeros cuatro episodios, saben dónde estamos y han visto este set. Los que no, bienvenidos al nuevo set. No es nuevo set, es un set temporal. Comenten ustedes a ver qué les parece, a ver si nos pasamos por acá, si les gusta el otro. Creo que hemos tenido muchos sets en... Aunque realmente creo que era en aquella esquina. Era en la otra esquina. Fue en aquella esquina, pero en realidad no nos hemos movido mucho. Hemos estado en el salón de siembro, los cuadros rosados, donde grabamos la oficina de Marco, unos episodios en diciembre. No, y también su casa. Y WeWork. Y su casa. La casa de ustedes. Arriba. Y WeWork también. Nuestra casa. WeWork. De hecho, el Halloween pasado, que hablamos de vainas tenebrosas, lo grabamos arriba. Claro, porque era pandemia. Roberto nos asustó por atrás. Había pandemia todavía. Miércoles. Sí, sí, claro. Bueno, gente de la chismoteca, ya saben que tenemos la nueva chismoteca repotenciada. Solo estamos en Patreon. Si tú sigues en YouTube Tear y estás confundido porque a dónde se fue, estamos en Patreon. El link está aquí abajo. Patreon es una aplicación aparte. Y tenemos dos opciones. Ahora, que esto es nuevo, no muchos de ustedes lo saben. La chismoteca que cuesta $1.99 es como que van a encontrar todos los videos viejos de lo que nadie te dijo. Si quieren ir como que atrás a YouTube, no van a ver más videos viejos porque la primera o segunda temporada están todos en Patreon. Hay que pagar dólares para verlo. Es exclusivo y también tiene acceso al chat. Y la chismoteca como tal, que están todos los episodios extra a la semana. Y también estamos haciendo material extra, que sí, videos inéditos, un quickie, que es como un chisme. Estamos reaccionando a lo que ustedes nos dicen. Todo eso está en la chismoteca de $4.99, que ahí está la chismoteca como tal. Eso nos referimos a la chismoteca. Y no hemos recordado que tenemos giveaway de merch todos los meses también para los que estén en el tier de $4.99. Que tenemos que escoger al ganador o ganadora del mes de noviembre. De noviembre. Por cierto. Por otro lado, Ari, aprovechando que estás hablando de la chismoteca, yo quería agradecerles porque, de verdad, he visto, no sé si ustedes lo han visto, que mucha gente se ha cambiado ya de tier y que, de verdad, se están metiendo en el tier de $4.99. Y muchísimas gracias, de verdad. No nos han abandonado, como creyó. No nos han abandonado. ¿Qué viene? Para lo que nadie te dijo. Nosotros no nos estamos embolsillando este dinero. Nada. Nada, mira. El dinero pasado lo utilizamos para el show. Ahora lo vamos a utilizar para mejores equipos. Claro. Y próximamente un estudio. Un estudio que nos va a diseñar nuestra mega key fashion designer. Para más contrataciones. Todo se reinvierte y todo es para ustedes. Todo es para hacer mejor contenido. También estamos planeando, queremos, o sea, hicimos el show en Miami y estamos pensando, ¿sabes? Hacemos algo online. Díganos ustedes qué quieren el show. ¿Ustedes no se han dado cuenta que nosotros hacemos esto por comida? No, es bien cierto. Sí, es bien cierto. Hola, Rupert. Nosotros estamos haciendo esto por comida. No ha saludado a Rupert. Rupert. Miren el ángulo de Rupert. Me estoy intimidando. Se puso la gorra a petición de todos ustedes. ¿Se machó? Marica, tú sabes que hay un comentario de alguien que puso y que me cae mejor Roberto con la máscara. Mira, a que le caiga mal Roberto se puede desaparecer de este YouTube. Adiós. Vaya y desuscríbase. O sea, si te cae mal Roberto estás mal, bro. No, pero bueno. Roberto es el que mejor cae. Roberto ya va, no se lo haces. Roberto es el consentido, marica. Se dice que le cae mal a Andrea, bueno. Que le caigo mal yo, bueno. ¿Me entiendes? Pero Roberto. Porque uno sabe quién es inmamable y quién no, pero yo soy Roberto. Y hay unos comentarios de los que están en la chismoteca de 499 que montamos lo de los sustos y de las arrecholones de Diana. La gente dice que, ay, ¿quién diría que Diana tan cuchi grita así? Déjame decirte que lo vi ayer, no lo había visto. Mi mamá lo vio y me dijo, bestia, yo no sabía esa faceta de Diana. Todo el mundo me ha dicho eso. Y yo, Diana ha cambiado. Si supieras que ella es una fiera. Lo que nadie te dijo de vivir con Diana. Yo quiero decir algo. En verdad, yo ya estoy un poco curtida en salud, dime tú si no. De los comentarios que les cambió la gente. Ah, 100%. ¿Te acuerdas? Vicky y Andréa, Vicky y Andréa. ¿Te acuerdas que el año pasado dedicamos una chismoteca a los haters? En verdad, ahora todos son bonitos. No, ahorita nos quieren, ya nos conocieron. Nos aprendieron a conocer la personalidad. Pero igual comenten los malos para uno saber. Claro, claro. Un misterio que muchos de ustedes no resolvieron. En el episodio pasado, lo que pasa es que no se veía bien, pero Vicky puso otra vez la revista de Sandra O. Ajá, Sandra O volvió a aparecer. Le tapaba la cara. Pero uno de ustedes fue muy inteligente. María Ávila dijo, volvió Sandra O. Fue la O. Una de las chismotecas, yo voy a decir que tú te ganaste el merch. Muy inteligente. Y no sé cómo lo vio, porque tu cara tapaba. Es que mira lo que pasó. Yo cuando lo dije, lo tenía atrás. Y en un cambio de toma, yo agarré, la moví un poco, pero igualito estaba atrás. O sea, igualito quedaba un poco, pero se veía un poquito más. ¿Tienes ojos, visión de, no sé? Quiero decir otra cosa. En el concierto de Morat, hace una semana o dos semanas, que Ari y yo fuimos, nos encontramos a... Hace como tres semanas. No, como dos semanas, creo. Tres semanas, no sé. Nos conseguimos a muchos chismotequeros. Ay, sí. Y muchos seguidores del podcast. Son lo máximo. Son lo máximo, ¿verdad? Y se metieron en la chismoteca en sus ojos. Claro, en los ojos de Ariana. Pero yo quería a Daniela, creo que... Daniela, la verdad, la hermana Isa. Si estás viendo esto, por favor, dile a tus amigas que se suscriban para ponerle la foto que les prometí. Ah, porque Andra hizo un chanchu. Un truque, hizo un truque. Hizo un truque. Y dije, les paso la foto si se suscriban a la chismoteca. No, demasiado gente súper linda. No las he visto todavía. Gente súper linda del concierto de Morat, son lo máximo. Bellos. Y por otro lado, próximamente quiero hacer una anuncia. Andra conoció a Nat Campos. Ah, conoció a Nat Campos. Del Natramoya de María Victoria, me acuerdo por ella. Andra conoció a Morat, o sea, no lo sé. Ah, bueno, hablando de Nat Campos, en la chismoteca, hay un episodio donde explicamos lo que pasó con Nat Castellanos. Exacto. Igual, ¿sabes qué? Capaz les pongan las fotos de Nat Campos, mi material de apoyo. No creo que les interese, pero con Morat, sí, por si lo quieren ver. Y tengo otro anuncio. Voy a tener un perro. Entonces, lo voy a anunciar en la chismoteca. Otro más. Otro más. ¿Qué va a ser? Pero ese es tuyo. No voy a decir nada. Ese es tuyo. Me lo regaló mi mamá, yo no sabía. O sea, fue como un regalo. Viene pronto, no sé cuándo viene. Chismoteca. Chismoteca. ¿Bloginédito? Bloginédito. Bloginédito conociendo al perro. Y ya vi conociendo a su primo. Son muchos perros. No son bloginéditos. No más perros, ya. No, ya basta. Yo también quiero otro, pero yo confío en que mi próximo perro me va a llegar como me llegó a avisar. Cuando no seamos roommates, my friend. Cuando te mudes. Quiero que sepan una cosa. Yo después de Free Fire le dije que yo nunca iba a comprar a un perro. No me siento tan mal porque no lo compré yo. Me lo regalaron. Pero esto es un tema que también es polémico, pero no está mal comprar perro. Vamos a que les dé la gana. Depende del criador. Luego haremos un episodio. Shout out al episodio de las mascotas. Muy bien. Pero bueno, lo quería anunciar para que si no se metió en la chismoteca próximamente, en los próximos meses, van a conocer a mi perro, que no voy ni a decir el nombre. Deberías tener el perro escondido hasta Instagram. Lo voy a tener escondido. Para que solo la gente se meta y voy a cortar tu perro. Solo para la gente. Y además, no voy a decir ni siquiera el nombre. Yo no creo que a la gente le interese, pero bueno. Miren, también otra cosa. Vayan a seguir las autodas en Instagram. Yo estoy a punto de llegar a 6.000. Espero que para este episodio ya tenga 6.000 seguido. Yo no sé a cuánto estoy. Una gente famosa. No me sigan. Una gente influencers. Pero Epa, síganme además. No nos tienen que seguir por farándula. Cada quien da sus tipsitos buenos en sus cuentas. Yo estoy, bueno, creo que para este episodio ya lo monté. Voy a hacer un haul de Walmart. Muy bien. Vicky, mira. Vicky se encarga, yo voy a dividir aquí. No, flackeaste. No. Sí, de Walmart. No, el del Trader Joe's. A mí me gusta que sea de Trader Joe's. Ya traí derecho demasiado. Ahora es las compras de Walmart. Pero es que Trader Joe's, lo que tiene es bueno, es que varía. Cambia. Claro, es verdad. Pero bueno, también es importante saber que uno compra en Walmart. Yo aquí tengo el contenido. Mira, si ustedes me dejaran ser sus managers, ustedes estarían famosos. Les explico por aquí. Ay, Dios. Vicky tiene que ser contenido de fitness. Qué pesadilla. Andrea, mi mana. Sí, 100%. Y te voy a obligar. Vicky, tienes que salir hablando hoy tres horas. No, no, me mato. Las notas de vos, Andrea. Yo quisiera ponerlo en material. Me voy a matar. Por favor. Pero es para explicarles bien. Pero ella empieza así. Ok. Yo sé que mis boys te la dillan, pero igual te lo voy a mandar. Ella empieza así. Y pongo, y va a durar tres minutos. Y va a durar tres minutos. Un disclaimer. Ok, necesito que te pongas el suéter de lo que nadie te dijo. Grabes tres historias. La buena, me mato. Ok, pero ya va. Déjame para ya empezar el tema. Les voy a decir a lo que yo creo que cada quien se debería dedicar. Bueno, Victoria por aquí debe dedicarse a hauls de supermercados. Ella es muy buena haciendo las compras, cogiendo productos. Las compras. Dando tips de gimnasio, fitness, tatatá. Chévere su departamento. Ahora soy crossfitter. Oh, my God. Yo te puedo ayudar. Qué horrible. Qué horrible. Pero Victoria se unió a la sexta. Tú eres la sexta. Sexta es muy detoxica. Sexta es tóxica. Esa es la palabra. Sí, me uno por la sexta. Y ya la verán. Va a llegar un momento que solo hablaremos de crossfit. Pronto me va a meter al jugo verde. Bueno, Hugo, 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 chismotequero pidió una vez un episodio de un crossfit. Se lo podemos dar. Bueno, podemos ir a una chismoteca. Diana, aquí por aquí mi reina, ella es muy misteriosa. Entonces, ella debería sacarle provecho a eso. Mira, yo te voy a dar un muy buen ejemplo de Diana. Diana, cuando fuimos a Las Vegas, no montó ni una historia. Nada. Y solo montó una calavera. Exacto. Una vaina, una muerte. Pero Diana, lo que ustedes no saben es que ella sabe full cosas, como datos curiosos, como cosas raras. Entonces, ella debería aprovechar eso y mostrar arte, mostrar más de su trabajo. Deberías mostrar ganas esotéricas. Más de esotéricos. Exacto. ¿Qué incienso poner hoy? Exacto. Tipo, dar cuestiones de sus rajos árabes. No sé, a mí me encantaría ver ese tipo de peor. Luego, Ariana por aquí. Montó para clavar. Finanza. Tiburón. Mente tiburón. Mente tiburón. Mente tiburón. Ariana necesita hablar de. Mente tiburón y quotes de psicología. De tips de organización. Terapia. Mira, yo lo vería. Bueno, en estos días puse una foto al cuarto. Y influenció a Martina. Sí. Y lo puse, ¿sabes qué? Puse mi foto en mi cuarto. A mí me gusta Burda. Lo puse en Close Friends. Lo puse en Close Friends porque me lo voy a montar. A mí me gusta Burda. Mi Instagram, muchas cosas. Hay de interior design. O sea, de cosas de las casas. Me encanta ese peor. Bueno, eso está bien. Y me gusta mi cuarto y lo puse en mis Close Friends. Y mucha gente me había respondido. Y Martina, nuestra amiga, puso una foto de su esquina. Pero Martina lo puso público. Pero mira, tú puedes, tu red, puede ser algo así. Tipo, este pedito. No sabes quién soy yo. Marta Stewart. Claro, mira, Maricondo. Maricón, Maricón. Mira. Maricón. Me gusta Burda. El contenido que yo veo, Maricón. TikTok. Las carajas estas de That Girl. Que es todas las mañanas. Mis mañanas son así, pero no las montas. Bueno, móntalo. 7 a.m. Voy al gym, haces el té, la computadora, todo así perfecto. Es medio mezcla de tiburón ordenado. Eres un delfín. Eres un delfín. Eres un delfín. Eres un cetáceo. Ese contenido de mañana perfecto. Cetáceos somos nosotras. Cetáceos son ustedes. Ari, ¿puedes dar tips? Por ejemplo, ¿cómo ordenar tu nevera? Lo vería 100%. Sí, la gente me ha preguntado. ¿Cómo ordenar la nevera? Roberto. Bueno, Roberto, todo lo que ponga va a ser un éxito. Porque él es muy bueno. Pero Marico. Pero Marico. Yo nunca monté nada. Abudable. ¿Verdad que usted? Yo no monté nada. Vainas no. Voy a presionarte. Roberto, dentro de ti hay una persona política que te gusta ese pedo. Deberías montar esas cosas. Broder, por favor, en la exposición de Abu Dhabi, de Dubái, tienes que montar eso. Broder, eres demasiado. Bueno, todavía no tengo el vuelo, pero me voy de viaje. Broder, Roberto es mega inteligente y él puede dar, mira, hasta tips. Mira, la gente te seguiría para dar tips de cosas. Es como que Andrea me dice, tú vas a salir en la historia hablando. Me tienen que pagar mil dólares para que yo salga hablando solo en la historia. Vayan al Instagram de Roberto y presiona lo que tiene que salir. Yo voy a hacer un tier que Roberto muestre el pie. Y bueno, yo, lo que ya ven, lo mío no es nada nuevo. Restaurantes, dates, lifestyle de la vida. Eso va contigo. Eso va conmigo. Restaurantes, dates, ropa, pasión. Pero no montaste nada. Mira, te voy a hacer un reclamo público. No montaste ni un video del concierto del Alfa. Ni uno. Ah, lo tengo que poner. No, voy a hacer un real. Ni uno. Pero vamos a hacer el de la casa del papel. Ok, no, esto vamos a hacerlo público. Andrea fue al Alfa. No importa. Entonces, yo grabé contenido para hacer un real. Y de hecho, lo que ustedes no saben es que se los voy a montar en la chumoteca. No, Andrea, sabes que querías montar tú. Cuando te vistes, nunca te tomas fotos de tu outfit. Hay gente que le gusta eso. O-O-T-D. Voy a poner fotos del outfit. Y bueno, por ejemplo, hoy voy a sacar el real de la casa del papel ayer. Vamos a ir. Hice un llamado. Voy a llevarme a todos estos niños a ese evento. Yo creo que eso está soldado. No, se los voy a regalar. No me importa, ¿no? Hay huecos. Sí, hay huecos. Se los voy a regalar. Yo veré. O lo pagará el podcast. Pero tenemos... Ya se repitió. Pero tenemos... Y el podcast tiene que ir al escape room también. Es un escape room. Solamente estoy diciendo... Lo de la casa del papel es un escape room. Métanse en la chismoteca. Está brutal. ¿Para cuándo, pues? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para la semana que viene. Para la semana que viene. Fin de semana. Pero tenemos que ir a un escape room después otro... Sí, pero es la experiencia. El 6 en la mañana. Ay, vamos a hacerlo. Pero es un globo inédito. Y quiero que vayamos todos. Pero no se puede preguntar si uno puede pagar para el video. Ellos graban, creo. No, ellos no graban. Pero si te dejan grabar, por ejemplo, afuera, antes y después, y como que adentro unas partes. Podemos hablar de nuestra experiencia y recomendarlo. ¿Por qué no? Yo creo que este episodio ya se transforma en un de toditos. Así que continuemos hablando. Yo voy a dar un shout-out a Daniela también. Mira lo que tengo aquí. Se llama Mao Collection en Instagram. Vamos a dar updates. ¿Puedo dar updates a la gente? O sea, no tan personales, porque esa es la chismoteca, pero la gente nos ha preguntado que demos updates en nuestra vida. Bueno, ¿tú sabes qué? Primera vez. ¿Esto es un episodio? Sí. Me ha pasado mucho, porque yo en el trabajo me pongo a... O sea, mientras hago lo que estoy haciendo en el trabajo, pongo algo a escuchar, ¿no? Y escucho siempre que sigas a Escuela de Nada o a lo foque, lo que sea así. ¿Y lo que nadie te dijo no lo escuchas? Ya lo escucho editando, de hecho. Yo no consumo nuestro podcast. Pero yo dije, coño, nosotros siempre vamos directo al grano. Entonces, como que no hay esto que estamos haciendo hoy. Bueno, chévere. Y es divertido. O sea, a mí, yo creo que me puedo tripear más. Los primeros minutos de algo, cuando me hablan de su vida, que del tema. Yo soy al revés, Roberto. Yo soy al revés. A mí también me gusta que vayan al punto. Yo también estoy de acuerdo. Yo cuando escucho otros podcasts y hablan 15 minutos de así... Huevona, a mí tampoco me gusta. Pero, ¿por qué? Porque son podcasts, de repente no estoy tan familiarizada con la gente. O sea, yo quiero el contenido de lo que van a hablar. Quiero el tema, lo que está en el título, en Spotify, en YouTube. Pero, no sé a ustedes si les gusta. Yo creo que a ustedes les gusta. Yo creo que tiene que haber un balance. Sí. O sea, hay veces que a lo mejor... Porque a mí me gusta mucho cuando es, hola, ¿cómo están? Directo al tema. A mí me gusta eso. Depende cómo fluya, creo yo. Pero, yo creo que si lo hace forzado no fluye. Pero esto está bueno para abrir debate y que ustedes nos digan qué les parece. Miren, tengo aquí un debate aquí rápido. Una discrepancia. No, no, es un debate rápido. Porque me lo venía pensando. ¿Por qué? Como saben, fuimos al concierto del Alfa. Ustedes no tienen un artista que son súper fans, pero te piden que les nombres unas canciones y no te sabes los nombres de las canciones. Mira, me pasó en el Alfa. Y no las consigues. Me pasó en el Alfa. Vi que estaba testigo. Y lo voy a decir, lo van a ver en el blog que voy a montar en la chismoteca de material de apoyo. Me sabía, de 25 canciones me pude saber, yo no sabía que me sabía, como 10. Mariko, y las canté y yo no sabía que eran de él. Y entonces tú me dices, es el Alfa. Cuando Marco me dijo, vamos al Alfa, yo vi que, bueno, pero es que no me sé ninguna canción. Me canté todo el concierto. O sea, tú, igualito yo, igualito yo. Tú me decías. Tú me dices, ahorita las sabías. Yo me las sé todas. Pero, dime, que te nombres 10 canciones del Alfa. No te las puedo nombrar. Yo sí. Pero del nombre, no. Creo que lo que dice Vicky es que muchas canciones, uno no se acuerda siempre de los nombres de las canciones. No, ni que las cantan ellos, ¿me entiendes? Por ejemplo, Alex Subago. ¿Qué canción canta Alex Subago? Me muero por aplicar. ¿Cómo se llama esa canción? Me muero por tocarte. Yo me muero por aplicar a Alex Subago y no me la sé. Yo sabía que yo me sabía las canciones del Alfa, pero pídeme que me nombres 10 canciones. ¿No te las puedo nombrar? ¿No creas que sí? No me la sé. Mira, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Buloba. Curazao. Ah, no, Buloba es el artista. Es el artista. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. 4K. 4K, 4K, 4K. 4K. Suave. Acaco Pelado. Acaco Pelado. La bachata de Camilo. La bachata de Camilo. Fuego, falla, falla, fuego. Bueno, pues es porque acabamos de ir al concierto, ¿me entiendes? Sí, Andrea creo que nunca había estado tan pulida en The Mouth como esta semana. Pero es porque acabamos de ir al concierto. Pero antes de ir al concierto, tú me decías, no sé. No, no, no. Marica, no te las podías. Epa, ahorita soy fanático de, ¿cómo es que se llama? El Loco Cancri. El Loco Cancri. Loco el Crazy. Ese. Loco el Crazy. Perdón, Kiko el Crazy. Yo que es Loco el Crazy. Es mi persona favorita del planeta. Mira, yo te voy a decir algo. Pero. Mis respetos a ese hombre. No escuchaste de la de, seguridad. No. Esa es la de Cherry, ¿no? ¿No la cantó? No. No, la Cherry. Yo les voy a decir algo. Esto del COVID, o sea, impresionante. ¿Cuál? Hay un carajo, hay un carajo así. Este era el trabajo de una persona en el, en el, en el, en el fórum. Echar alcohol. En el fórum, mírame el otro. Ah, no. El fórum de Valencia. En el, en el Arena. En el Arena, que ahorita es FX. Carajo parado así con un, con un cartel. Wear the mask. No te puedo creer. ¿Qué quieres decir? Si algún día te quieres sentir inútil, recuérdate. Que esto del COVID dio para que ahorita todo esto siga temporadas de conciertos. Pero de ellos. Sí, Marica. Y siguen más. Yo hay más. No, y cero distancia social, olvídate de eso. Pero, pero en el de Morat y en el del Alfa. En el del Alfa pidieron mascarilla todo el tiempo. Pero en el de Morat tenían que dar vacuna. Y María Victoria, tú lo tenías. ¿Vacuna o PCR? Bueno, no te daban la mascarilla si no te daban. Hablando de conciertos. Sí, nos dieron. André y yo fuimos al concierto de Morat hace tres semanas, antes de que fuese con Vicky a ese. Bueno, fuimos separadas, o sea, fuimos separadas, pero nos fuimos allá. Yo voy a decir algo. ¿No les parece que cuando no te sabes la canción, la letra no es tan cool? O sea, como que no me molesta estar en el concierto. En Morat me la sabía. Bueno, yo estaba con una amiga, bueno, te lo sabes toda. Morat me sabía ponte. Si fueron diez canciones, me sabía ocho, siete. Todas. Pero las que no me sé, me molesta estar ahí y no saben. Entonces, Dara y yo, lo que hicimos fue letra en el concierto. Porque es como que, coño, ese chimbo está en el concierto. Eso está raro. Por ejemplo, en Singapur, yo solo cantaba. Para Singapur, es que es imposible sabérsela completar. Y algo que me pasaba también. Yo estoy en el carro y escucho la canción y me la sé completar en el concierto. Blackout. Broder, ayer les tengo que contar una anécdota del skate room. No se las voy a contar porque lo van a hacer. Pero mira esta vaina. Al principio. ¿Y cuánto cuestan las entradas? No sé, como 50 dólares. Pero escucha. También. No sé, 50 y pico. Un skate room cuesta como eso. Eso, cuesta lo mismo. Pero, brother, al principio da demasiado shock porque tú sientes que estás en un atraco en serio y te tratan mal. Y ponte de rodillas y te insultan. Te tratan mal. Y tú no eras el atracador. Y te escupen y te jalan el pelo. Tú eres el rehén. Hay dos equipos, pero es para qué se los voy a contar. No, Andrea. Trabajas en el equipo. O sea, es como el Squid Game. Es como el... No, pero te tratan mal. El Squid Game. Y en un momento que vino un... Un hombre. Y me dijo... Habrán pistolas de mentira, obviamente. Habrán pistolas de mentira. Y me dijo... Te da tanta risa lo que estoy diciendo. Ponte de rodillas y empieza a rezar. Y yo me senté... Díganme eso. Ay, no. Y me dio la rodilla, Maricón. Me dio claustrofo. ¿Qué raro tú ahí? Me encantó el peor porque me gustan los skateboarders. Tú eres rara, Marica. Oye, se me ahogaron los ojos. Del miedo. Qué loco. Yo era... Sáqueme, sáqueme ya. Yo también. Me decía... Cálmate, cálmate. Y yo así temblaba, Marico. Ay, no, pero así no es que te tratan mal. No, a mí tampoco me gusta eso. No, pero... No es que te tratan mal. Me gusta más lo que tú tienes que descubrir las cosas. Eso lo tienes que descubrir, pero es el principio donde llegan los malos. Es donde te dicen... Ya estás con los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Bueno, otros buenos. No importa. Ya estás con los buenos y resuelves un misterio. El punto es que era difícil. O sea, el peor era difícil. Y cuando llegué a la primera estación me sentí inútil. Estaba como tan en shock de que no pensaba y no podía resolver el misterio. Yo decía, Marico... Y era tan... A mí eso me abruma. A mí ni siquiera me gusta caminar por el Times Square, Marica. Marico, pero fue tan bueno. De pana lo tiene... Me abruma, me abruma. Vamos a ir. Ya va. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tiene que ver el Times Square? El problema del primer mundo. No entendí, Marica. No entendí nada. No, oye, que a mí me abruma el estar... Me sentí como con ese gentío así atrapada. Sí, les voy a decir una cosa. Si ustedes son sensibles, en verdad, la primera parte, los primeros cinco minutos son fuertes. Después ya no. No, no, a mí no me gusta. Pero si son los primeros cinco minutos, si son sensibles y que no les gusta, como que los estén atracando, en verdad. Sentir ese feeling, no vayan porque... Yo. Sientes eso. No. Ahora, después se ponen muy cool. En las casas embrujadas de Universal iba con los ojos cerrados. No, mi hermana no. Ah, otra cosa. No puedes tocar a los actores ni ellos a ti, ojo. O sea, simplemente como que... No, y que tienen pistolas y si... Si hay un loco ahí, ¿no? Si hay un loco ahí, ¿no? Si hay un Alec Baldwin. Se lanza una Alec. Bebé, te dan pistolas a ti, son de plástico. No tienen ni gatillo. Sopechos. 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 Creo que me gusta más el escape room solo. Es un escape room. Ay, no sé, me da un poco de miedo. Es demasiado cool, es demasiado cool. Lo verán luego. ¿Qué les iba a decir? Vamos a ir, yo los voy a obligar. Bueno, ¿quieren hablar un rato de los problemas del primer mundo? ¿Nos mezclamos? Sí. Sí, puede ser. Yo creo que sí. Ok. Puede ser un buen... ¿Por qué sale la discrepancia de los problemas del primer mundo? Diana. Creo que la primera... Lanzamos un hint en el chispisodio de la Apple. De la Apple. Porque Vicky decía que, coño, que aquí hay situaciones en donde todo es... No hay gris, es black or white. Exacto. O es blanco o es negro. No es como algo en el medio como que, coño, sí, ayúdame de tal manera. Mira esto que pensé. Mira esto que pensé. ¿No se han dado cuenta? Yo siempre me he puesto hasta a pensar esto. Yo agarraba mucho Uber, ¿no? Hasta hace un mes. Todos los días. Y a mí no me pesaba agarrar un Uber. O sea, era... Yo me organizaba y tal y Uber, Uber para todos lados. A mí sí me pesa. A mí no me pesaba. Es una pesadilla. O sea, te pesa, pero lo haces. Pero es automático. La gente que tiene carro, no se le ocurre agarrar un Uber. Es verdad, prefieren no ir al lugar. Jamás. O no van al lugar o le piden a alguien que lo lleve. Sí. Es verdad. O sea, es imposible. Y me he dado demasiada cuenta ese pedido porque he estado, por lo menos, en situaciones en la oficina donde, ponte, están los papás de alguien y les quitaron el carro. Y se quedan horas esperando a que los papás los vengan a buscar. O alguien los venga a buscar. Y es como que, marica, existe una aplicación que tú llamas al Uber. Yo nunca he agarrado, creo que he agarrado en mi vida, cinco Ubers. O sea, no me gusta agarrar el Uber. Prefiero esperar que gastamos los reales en el Uber. Eso es lo que te digo. Te mal acostumbras. Te mal acostumbras. Yo digo, es el primer problema del primer mundo, marico. Bueno, y te voy a dar, vamos a hacerlo cara. Déjame un ejemplo de lo de Vicky. Hoy fui al mecánico en la mañana y dije, sabes, como uno nunca sabe qué puede pasar al mecánico. Y dije, bueno, capaz el carro me lo entregan. Sí, dije, fui antes del podcast. Entonces dije, bueno, si el carro me lo entregan, tardan horas. Tengo que irme en Uber a la casa. Y dije, coño, ¿qué es la día? ¿Será que le diga a Vicky que me busque? Pero fue como que, coño, porque tengo que ir en Uber del mecánico para acá y luego en Uber otra vez a buscar mi carro. Entonces dije, coño, ¿qué es la día del Uber? O sea, me daba la día del Uber. ¿Cuáles son los problemas del primer mundo? Que uno tiene tantas opciones y te trancas en una. ¿Tienes 500 opciones? Y te trancas en una. Fui a comprarle, mi hermano cumpleaños hoy y le quería comprar una botella de mi bebé de Claudio. Él es el staff oficial. Coño, que se calma. Mi bebé lindo. Le quería comprar una botella de ron diplomático. Voy a la licorería. Claudio se merece dos botellas de ron. Sí, es mal podcast, debería regalarle una botella de ron diplomático. Pero no, ron no, ¿para qué se rasca? Ah, bueno, sí, sí, me está comiendo 21. Él lo que quería es rascarse hoy. Bueno, le fui a comprar una botella de ron diplomático. Después del mecánico tenía mucho tiempo libre, fui a la licorería. Marico, hay 300 rones, hay ron diplomático blanco. Y, coño, es como que, qué arrechera que no hay ron diplomático el que yo quiero. Y es como que, Marico, hay 300 rones, pero tú quieres ese. Ese, ese. Y me margué, fue como que. ¿Y qué hiciste? No, no compré nada porque tengo que ir más tarde. Yo creo que también en esos problemas de primer mundo, o sea, es medio chistoso porque es como que. Uno se ahoga en un vaso de agua. Te ahogas en un vaso de agua, obviamente que va a salir cualquier persona y va a decir, ay, qué estupidez de los problemas que ustedes tienen. Todos, claro. Cada quien tiene, o sea, para cada quien es su problema, ¿me entiendes? Si a ti tu problema es que no encontraste el ron que era, ese es tu peo. Bueno, mi mamá de lo dice, no hay problema muy pequeño. O sea, el problema se adapta a la persona. Exacto, hay problemas de tercer mundo. Todo el mundo tiene problemas. Por supuesto. Yo tengo que decir algo que a mí me molesta mucho, y no con problemas del primer mundo banales, sino problemas normas en general. A mí me molesta a las personas que tú tienes un problema en serio que generalmente te molesta, no necesariamente tienes una enfermedad. Te minimizan, te minimizan tu problema. Entonces te minimizan y te dicen, ¿cómo puedes estar así si hay un niño ahorita muriéndose en África? Ok, ya va. Ya va. Yo sé que eso pasa. Como cuando no te querías comer el almuerzo completo. Pero eso no tiene nada que ver a que yo esté teniendo un problema. Que sea menor no significa que no sea válido. Miren, voy a darles una revelación. Ahora yo voy a Andrea para que ella me dé consejos. ¿What? Andrea, Andrea se ha elevado estos últimos años. Mira, mira, mira este peo, mira este peo. Me sacaron mal la ceja. Eso es problema de primer mundo también. A mí también. No, eso te puede pasar en Venezuela. La misma semana, Ariel y yo nos sacaron la ceja. Pero a esto quiero llegar. Pase en Venezuela, en Haití, en cualquier parte. Es problema de primer mundo. Se le hace ese concepto de primer mundo no porque estés en un país que esté en primer mundo. Y en verdad es que es un problema estúpido. Es porque es el tipo de problema que, no quiero decir estúpido porque es lo que acabo de decir cada quien. Pero digamos que es algo muy, no he debido a muerte. Es banal. Me hacen lo que me hicieron en las cejas. Un hilo que me dejaron me amarba igualito. Y eso es un problema de primer mundo. No estás en primer mundo, pero estás en una peluquería que no todo el mundo tiene acceso. Exacto. Eso es lo que me molesta. Andrea me dice, hay tres cosas que te hacen arrechar. Que te hagan mal las uñas, que te corten mal el pelo y que te saquen la ceja. A mí estas dos, marico, me salgan a culo. Que me saquen mal las cejas. Es como que se prende una vaina dentro de mí, marico. O sea, yo temblaba. Sudaba de la rechera, marico. O sea, tenía como el corazón a mil. Sí, yo se lo dije. Yo le dije. Entonces le escribo a Andrea y a Andrea, mira cuál fue su problema. Tranquila, acuérdate cuando te acaban de sacar las cejas, siempre se te ven menos pobladas, me dicen. Claro. Y yo después dije, guau. Qué filosofía. O sea, Andrea no se enganchó conmigo en el coño, sí, qué rechera. Esa, Eva, ya. No, 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 no. Uno tiene que buscar soluciones. Y cuando tu amiga está en crisis, tienes que calmarla. Me dio más. Esto es un inserte en el meme de... Hay que decirle, coño, no se ven tan mal. No, yo no se le veía mal. Yo le expliqué tu problema. Le di toda la solución de los dedos. Esto es para insertar el meme de, mi papá me quiere llevar a París en mi cumpleaños. Ajá. De Mia Colucci. Lo de Mia Colucci. Mia Colucci. Tiene problemas de primer mundo. Ella tiene tatuaje, soy un problema de primer mundo. Exactamente. ¿Tú sabes qué me pasó en estos días? Mira, que eso es un problema de primer mundo, pero es demasiado triste. Yo me llevé mi lonchera y me llevé mi pasta en la lonchera y yo le puse un Esti al lado en un... En tu termo de TLC, que lo tengo en mi casa. ¿Por qué tienes mi termo? No lo sé, pero es un tema como de un dólar. ¿Qué es esa? ¿Se te llenó la pasta en Esti? Y se me hizo una piscina en Esti en toda la lonchera. Tengo una foto. ¿Y la pasta? ¿Y la pasta? Sí, ¿no? Volcano en Esti. No, lo bueno es que la pasta... Entonces no fue tan problema. Lo bueno es que la pasta sobrevivió, pero estaba flotando. No, miren la pasta que... Miren mi cuento de lonchera triste. ¿Lonchera triste? Esto es un cuento de lonchera triste. No sueño las loncheras, en verdad, pero tenía mis loncheras de vidrio. Las loncheras de vidrio son lo máximo porque el olor no huele a plástico, es súper rico. Entonces, bueno, yo mi lonchera un día saliendo de la casa. Yo salgo de la casa cuando trabajo, así, tres termos, una lonchera, el peo. Entonces salgo así, la llave, el carro. Salgo una de esas, la lonchera se me cae como a esta altura al piso. Y yo, coño, escucho un coñazo, pero no. Voy a llegar a mi almuerzo, había hecho mis camarones. Yo siempre como camarones, algo así delicioso que estaba demasiado feliz. Y cuando hablo de la lonchera, vidrios así. ¡No! Y tú tienes demasiados peos porque se te caen las vainas. Se te caen las vainas de comida, no entiendo. Se le iba a... Y el otro día... Ah, no, esta está muy buena. Esta es la gente de mis close friends, lo vio. Y cuando... La chismoteca, ahora lo voy a ver, este tipo de cosas, marico. Me hice mi bowl también de salmón, súper rico. O sea, tenía como un poquito de quinoa, un poquito de arroz, un salmón, me había quedado todo rico. Una mezcla de muchos sabores. De muchos sabores. Asiático. Estaba así en una mano, el bowl. Y en otra mano, no sé, el iPad. Yo sabía que yo lo almuerzo en mi casa. Yo creo que se llama hacer un poquito torpe. No sé, fue una tosqueda, pero un bowl. Mi bowl aquí, delicioso. Es algo de virgos. Como Diana. Y aquí mi iPad. Entre agarrar el iPad y el bowl, yo no sé qué coño de la madre, el bowl hizo así. Se volteó tres veces, y cayó boca abajo así en el piso. Encima un pelo. Se esplayó así. Ay, marico, encima un pelo. Encima un pelo, yo lo vi. Salmón de primer mundo. Salmón crudo, con una salsa y vaina. El piso no lo había barriado. Ya eso lo hablamos. Arroz recogido del piso. No. Ahí no valen los cinco segundos. Yo me quedé como de pana. Fueron como diez minutos viendo la situación. Se le van los pelos, las múdes. O sea, el piso así, pero había quinoa, hasta en la esquina de la casa. O sea, y yo así. Y yo con un hambre, marico, y unas ganas conmigo. Ya vi que es fiesta. Fue como que, marico, era para ponerse llora de pana. Era como que, marico, de pana. Y fue como que. Yo he llorado por problemas del primer mundo. Mira, problemas del primer mundo. Estuve a punto de ponerme a llorar por las sedas. Quiero que lo sepan. Problemas del primer mundo. Cuando no se te carga algo rápido en la calle. Por la señal. Ay, brother, que arrechera. Cuando la señal no es tan rápida como siempre, marico. Que arrechera. Entonces antes tú decías, bueno, apaga y prende el router. Eso es que Can TV se cayó. Exacto. Cuando antes pasabas días sin internet. Entonces eso va, los problemas del primer mundo van ligados al capitalismo. Pero sabes que. Sí, claro. Sí. Por supuesto que sí. Pero ya va, ¿sabes qué también te digo? Aparte, o sea, como que agregándole a eso, digamos. O sea, en gente que no tenía esos problemas del primer mundo. Que ya sean, ponte. Que se les ha agregado a su vida cotidiana tener ese tipo de cosas. Por ejemplo, Uber. Ya en Venezuela el delivery es muy fácil. Delivery. Amazon. Bien heavy. Empresas que te traen tus cosas a tu casa. O sea, todo eso. Entonces la gente ya se está como que, digamos, mal acostumbrando. Al problema del primer mundo. Entonces, yo siento que esto también es bueno o malo. Todos nosotros tenemos este tipo de problemas. Así tú piensas que no. Sí lo tienes. Así sea algo mínimo. Todos tienen una mía colucci interna. Miren, que les iba a decir. Hablando de George Harris. George Harris siempre dice este problema del primer mundo. George Harris. George Harris. No es George Harris. George Harris. Es George Harris. Este, él dice que en Venezuela uno era flaco porque, por lo menos mi papá tenía mucho vestuque. Voy a subir por las escaleras para hacer ejercicio. Y tal. Aquí subir por las escaleras. Yo tengo que subir por las escaleras todos los días. Ah, verdad. Ah, verdad. Pero yo, subir por las escaleras. Yo estoy de acuerdo con eso. Disculpa. Déjeme decirles que nuestro estudio de lo que nadie te dijo. No, este es el otro. Está a un piso y yo subo en el ascensor. Un piso. Yo subo en el ascensor y bajo por el ascensor. Yo también. Yo siempre, yo siempre bajo por la escalera más rápido. Mi papá siempre, voy a bajar por las escaleras. Entonces, él dice que, que uno, o sea, que en Venezuela uno hace, iba la luz, uno tenía que cargar al mercado por las escaleras. Uno era más activo. Y por eso uno era gordo. Entonces, aquí uno, aquí te facilitan las vainas. Entonces, uno obeso, literalmente. Trabajar remoto es un problema de primer mundo. Sí. Sí. Me pasa que últimamente, desde que estoy 100% en la casa, no, me da ladillas. Todo me da ladillas. O sea, a un punto que antes yo salía normal. El carro de arena tenía una telaraña. Tenía telaraña. Tenía telaraña y una araña. Qué mentira. Tenía una telaraña y una araña. ¿Tiene una telaraña? ¿Tiene una telaraña? En el retrovisor de este lado. Me muero, me muero, me muero. Tenía una recopileta. Tienes que prenderlo de vez en cuando. ¿Lo limpiaste? Yo salgo una vez a la semana al Ron Club o a algún lugar. A la hora que estás en el Ron Club. No, no, pero yo salgo una vez a los fines de semana. Pero hay veces que de lunes a viernes no saldría. Es que no tienes ni que salir porque te hacen todo delivery. ¿Quieres salir a comer? Delivery. ¿Quieres hacer mercado? Delivery. No salgo a comer. Segundo, pido puro mercado. O sea, desde que Vicky me enseñó Amazon Prime, marico, eso es una vaina que pido. Entonces, mi papá vino ahorita y es como que, ¿qué bolas tú? Ellas quieren ir todos los días. Fuimos a Costco. En un día fuimos. Walmart, Costco. Eso es horrible, marico. Eso es horrible. Yo le dije a mi mamá ahorita cuando venga que ella agarre. Mientras yo estoy en el trabajo, que ella agarre el carro y se vaya. Y se vaya sola. Marico, es eso. Mi mamá le da un poquito de cague agarra el carro. Entonces, claro, uno como se está acostumbrado. Yo no quería, yo lo que me decían, llegaban paquetes de Amazon y mi mamá como que, ay, qué bolas tú, tan rico que es ir a comprar en Burlington, en Binance. Y yo, tan que, disculpa, pero no sé Shein. El primer mundo es demasiado como que todo, ya un punto. Claudio y yo dije que odiamos el Dolphin, pero para mi mamá. Yo lo odio. Es como una sensación de placer. Problemas del primer mundo, odiar el Dolphin. Odio el Dolphin. Odiar el Mol. Yo odio el Mol. Odio el Mol. A mí no me gusta el Mol, pero la gente que viene de viaje, de pana, es como que es lo máximo. Ir a todos los mercados y nosotros que ya estamos en el primer mundo, mi hermano, yo dije, qué ladilla, Dios mío. ¿Tú sabes qué es un problema del primer mundo? Mira, fíjate en esto. Que aquí es lo que hemos dicho, todo es demasiado cuadrado. Entonces, Abby tiene que ir al veterinario. Pero qué ladilla tener que llamar a hacer una cita y que me digan los horarios que tengo que llegar. Exacto. ¿Por qué no me puedo llegar? Tú quieres todo online y ya. Quiero que me, quiero llégame. Anda madre, pero eso es viveza, eso no es primer mundo. Exacto, eso es viveza criolla. Pero eso es una ladilla, marico. Entonces yo tengo que esperar hasta el sábado a las 11 de la mañana y tengo que llegar a las 11 en punto para llevar la prueba al veterinario. Pero la persona que está trabajando ahí se tiene que quedar a esperarte a ti. O descuadrar todo. Bebé, todo. Bebé, todo. Bebé, con citas. Claro. Tú querés que tú te paras y vas al médico porque te dio la gana. Claro, pero aquí todo es una desgracia. Pero algo que me acostumbré con el tema de las citas. Aquí casi todo tú. A mí me gusta que todo sea por cita. En online, llenas una forma y en cinco minutos tienes tu cita. Hay una de las pocas cosas que no hago cita porque es llamando, o sea, que es una ladilla, es donde me hago las uñas. Entonces es como que, ay, tengo que llamar. Eso me da la de ya tener que llamar. Y lo hago. Pero aquí todo, uno se acostumbra demasiado que aquí todo es decir que, ¿quieres ir para allá? Ok, haz la cita aquí dos minutos. Es más, el mercado de Walmart. Por aplicaciones. El mercado de Walmart, tú llegas y la aplicación sabe que tú llegaste. Y le haces pico, le dices carro blanco, spot 3. Abres la maleta, te metes en toda mierda y adiós. Por eso es que somos obesos. No, pero tú sabes, es que ¿a dónde voy? Tenía la idea y se me fue. Sedentarismo. Que nos están, o sea, estos problemas de primer mundo nos malacostumbran tanto. Algo muy general que le pasó a todo el mundo, Whatsapp, se cayó, se cayó Facebook y Whatsapp. Pero en Venezuela la gente también se quejó de su Whatsapp, o sea. Pero a eso voy. Que Whatsapp, que es algo muy general, que en casi todas partes está, se cayó y todo fue como... Colapsó. Se colapsó todo. O sea, nadie puede vivir en Whatsapp. ¿Qué es lo peor? Por eso es que usted... Existe el correo electrónico. Existe el mensaje. En mi trabajo me dijeron, en mi trabajo dijeron, no puedo creer, o sea, no podemos creer que nadie puede sobrevivir sin Whatsapp y es un... O sea, existe el correo electrónico. Existe Telegram. Marico, Teams. ¿Por qué creen que tienen siete tíos? Todos. Porque cuando antes no había redes sociales lo que hacían era parir. Y tirar. Y tirar. No, pero estamos acostumbrados a que no todo sea online, rápido y gratis. O sea, que Whatsapp es la vaina que más usas, que haces dinero con Whatsapp, que haces oír, ¿qué te cobres? Nada, weón. O sea... Antes era cobra, cobra. Si Whatsapp empieza a cobrar una suscripción, ustedes la siguen... Nosotros, antes, el Whatsapp costaba cuatro dólares. No. Uno noventa y nueve, perdón, la aplicación costaba uno noventa y nueve. No, mentira, la aplicación costaba uno noventa y nueve. Llegó un momento que costó eso. Pero ya la tenías descargada, ¿no? Pero es lo mismo, yo creo que Whatsapp es como los programas de música. A mí me da fastidio pagar los programas de música. No, Spotify, para mí se paga solo. Spotify es la vaina más arrecha que... Pero ahí me voy. Apple Music. Pero esa es mi pregunta. Yo creo que si Whatsapp cobra, la gente simplemente se pasa a otra plataforma que no cobre. No, la gente lo va a pagar. No, la gente yo creo que lo paga. Si ya estás muy metido en el video... Es como Netflix. Why Netflix si hay Payperia? No, porque es un mismo número. No es que tienes que volver a inscribirte porque es como el número. Pero ahí es donde está... Tú trabajas con un grupo de personas que todos tienen Whatsapp. Te vas a ir a una plataforma fantasma donde la demás gente puede ser que no esté ahí. Sí, pero yo creo que... Si toda mi gente migra, ok, migro, pero si no, no. ¿Ustedes pagan alguna plataforma para comunicarse? Mira, es como Netflix. En el trabajo pagan varias Slack. Zoom. Ah, bueno, Monday. Las personas pagan Zoom también. Zoom es gratis. Monday les paga yo. No, pero una persona que trabaja con Zoom, paga, lo tiene que pagar. Teams es gratis. Teams es bueno, es gratis. ¿Por qué no nos vamos todos a Teams? No, mierda. No, no. Pero Teams a cierto punto seguramente tiene que pagar storage. Siempre terminas pagando algo. Siempre terminas pagando algo. Whatsapp en realidad hace más dinero. Bueno, ese es otro tema que vamos a hablar después. Facebook, que cambió de nombre y todo. Que cambió de nombre. No, pero no cambió Facebook. Facebook cambió de nombre. No la aplicación, no la compañía. Facebook hace más plata vendiendo tu información que cobrata un dólar al mes. O sea, uff. Eso es totalmente cierto. Luego hablaremos de eso. Este tema es interesante. Está muy bueno ese tema de meta. Porque hay gente que no entiende mucho qué es meta y cómo cambió. O sea, no es la aplicación, es la plataforma. Meta, la nueva compañía. O sea, el nombre de la compañía. Vamos a hacer un episodio de eso. Está bueno. Ok, hay que investigar. Y es un umbrella marketing. Eso luego hablamos. Bueno. Pero bueno. Este fue el episodio. Este fue el episodio. Estuvo bien variado. Fue mitad. Variado. Fuimos, volvimos, nos regresamos, nos devolvimos. Pero estuvo bueno. Estuvo variadito. Es un de todito con problemitas de primer momento. Call to action. Coño, hace rato que no han pedido. Suscríbanse. Vayan a Chismoteca. Y la llegan a Roberto para que quiera salir en el Instagram. Denle like. Ok. Y comenten, los amamos. Adiós. Adiós.